Continuamos, avanzamos, que el tiempo se nos viene encima, damas y caballeros Viene una cumbia, después viene una bachata Para todos ustedes, en esta bonita programa, continuamos Bueno chamacos, ya lo escucharon como comienza Con el sabor y el ritmo, para todos ustedes, bailamos El Deseado Y el tema se lleva Camino a España, hasta la madre España Viene el sabor, escúchala Viene el sabor, vamos Y que reviende la pista, y que retumbe el chambón Échala Vamos Báilale Lulú Esta noche Cuchillo sin amor Camino a España, yo me voy para traerme a tu papá Camino a España, yo me voy para traerme a tu papá Porque ya queremos que esté aquí, y no se parame a tu papá Viene el sabor Así bailamos el salón, coronita Esta noche Cuchillo sin amor Cuchillo sin amor Cuchillo sin amor Anándale chanegle Pero ya se va a pasar Báilale Báilale el sabor, que reviente la pista, Ciro, y su sonido deseado, esta noche es pa' Lulú, viene el sabor, échale, viene, 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 esta noche es pa' mi esposa, ándale, Andalucito, el rayado del sabor, báilala, y el tema se llama Camino España, Andalucito, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, ándale, España, yo me voy para traerle, y el deseado, báilala rico, ay pero que tema, esta noche es pa' toda la panchomanía, El chico de amarillo, ándale, ándale canelo, viene el sabor, venga 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 Pero ya es hora de ser Viene el sabor Esperemos con él muy feliz Si no somos dos Báilale Lulú Esperemos con él Esta noche el cuchillo sin amor Si no somos dos Viene el sabor Viene el sabor Ándale Sóltale Dicen Bailamos Esta noche Sonido Pensilvania La más hermosa Nancy Parece Marilú Ay que rayado Échale El rayado del sabor Un saludo para Rosy Méndez Familia Méndez Esta noche Bailamos y gozamos Esta noche patón y mix Cuchillo sin amor Parece Negrito Sin amor El Rey Del Plaquio Chamaco López Esa La pequeña Lulú Esta noche A la pequeña Lulú Ney tan pequeña Échale Báilale Discomovi Pensilvania Ojos rojos La pequeña Lulú La pequeña Lulú Para hermosa Nancy Papá Hermosa Marilú Tiene el sabor Papá Ándale Queremos que no se paga Vengan los saludos Para el sonido esterio mágico De Margarito Villa Para el patrón Pati Para la patrona Pati Nieves Petra Nieves Y el afamado Coqueta Esta noche Tiene el sabor Dicen Pararse Coqueta Ya presente Todos los legendarios Échale Pero ya es hora Desde aquí Pero ya es hora Desde aquí Ella llegó Sonido Pensilvania El pesado Del sabor Tiene Dicen Báilale Sabroso Esa noche Pa' sonido Cartagena Pa' mis compayes Sonido esterio mágico A mi no España Yo Toda familia Vida Viene el sabor Viene el sabor Viene el sabor Ándale Báilale Báilale Pichón Gózale Pichón Ándale Báilale Dicen El Deseado El Deseado Esta noche Para Tony La cámara Chamera El que sí Trabaja En el gabacho Ándale Toda la panchomanía Puro chamba Puro chamba Échale Báilale Pero ya es hora Que esté Grábale chaneque Queremos verle La gente de Alejo Nueva York La gente de Guaquichula Queremos verle Feliz Viene el sabor Dicen Cabacho Dicen Cabacho A la cámara Chamera Ay mamachita Se va el número Báilale 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 Dicen Báilale Rico Bueno Bueno Ahí nos dijo El de Mita Se llama Caminos a España Bueno El deseado Deseado Bueno damas y caballeros Continuamos Con más música Con más sabor SubPA Milena Contra Sub Punざ Comаюсь Conducir